3. Guajira claramente obstaculiza a Beta con toda la intención del mundo porque su equipo no ha terminado de sacar la caja cuando la flaca le dice que se meta por el otro carril que era por el que iba a Alpha, mismo que ellos abrieron. 4. Fue contradictoria porque ella está retrasando a Beta y en su mente está bien pero cuando Juli se va para el carril de Gamma se pone furiosa la llama tramposa y creo que hasta dice que no es con mala intención, según ella. 5. Que feo cuando Guajira dice que ojalá tuviera guantes de boxeo para sacarle los dientes a Juli. Ella da miedo como persona. 6. Si Juli se come a Rapelo y a todos los del desafío teniendo novio a nadie le importa, a fin de cuentas la que va a ponerle la cara al man es ella. 7. Si Beta no hubiese tenido ese retraso, quizá ganaban. 8. Matthew se ve cansado. 9. El capítulo pasado Iván dijo que ellos pensaban que todos merecían estar hasta donde habían llegado pero Mai no se cansa de decir que los de Beta no lo merecen. 10. Gamma no solo perdió porque Matthew no dio su 100 sino porque el karma se sabe todas las direcciones. PD, el karma es una perra. Guajira es el claro ejemplo que aunque seas profesional eso no te hace una persona madura y con buena ética. El nivel de descaro y cinismo de Guajira es insólito, pero la complicidad de Gamma al no decirle que estuvo mal lo que hizo es aún más increíble. Me enojo demasiado lo de Guajira pero sin dejar pasar por alto la actitud de su equipo que ninguno se atrevió a decirle que lo que hizo estuvo mal. Un buen equipo siempre debe de hacer notar lo bueno y lo malo. No defiendan lo indefendible. Guajira hizo mal, tiene un miedo perder y se comporta doble moralista. Yo soy Team Beta y mi posición como fanática no me impide cuestionar las malas actitudes y acciones que hacen mal, y dice aceptar que no siempre tienen la razón y la actitud de Guajira de maquillar las cosas buscando rebajar a Juli fue la cereza del pastel, porque sabía que no había actuado bien. Cuando estuvo en Beta, nunca me dio buena vibra y ya entiendo por qué. Creo que la que de verdad quedó como, bruta, sin darse cuenta fue Guajira con su defensa, aun siendo abogada, porque cuando Juli trae a cuento lo de Alfa en Playa Baja es obvio que lo dice por el hecho de que ahora es Beta quien está en Playa Baja y Guajira lejos de querer ayudarlos. Más bien los intenta retrasar atravesándose en el carril y haciendo trampa. De A.H. y que le diga doble moral está justificado, además si respondió a la pregunta de Andrea explicando lo que pasó en el momento antes de referirse a eso. Posiblemente Guajira por la rabia que sentía en WL momento ni siquiera prestó la suficiente atención y está claro que no tiene defensa para lo que hizo, hasta Alfa lo sabe y me parece que incluso Kaboom no está muy de acuerdo con su actitud. Muy mal el resto del equipo en apoyarla. Las acciones valen más que mil palabras. Guajira ha hecho cosas para mostrarse como buena persona y solidaria, pero en realidad hoy mostro que eso era solo para la cámara. La vez que ayudó a Alfa no lo hizo por solidaridad o lástima, lo hizo para que no le pusieran chaleco. Soy Guajiro y puedo decirles que por acá hemos sufrido por personas como Guajira, personas sin escrúpulos, tramposas, facilistas, sin ética, ladrones, personas que se escudan bajo un título para hacer el mal, esa muchacha es una deshonra para nosotros los Guajiros y un claro ejemplo de él porque la Guajira no progresa. Desde que Guajira se burló con su sonrisa cínica cuando le cortaron el cabello a Gemma dejó en evidencia la clase de persona que es. Y por ayudar a Alfa a ganar sentenciaron a Gemma. Es una falsa. Decepcionada totalmente de Guajira. Juli verá qué hace con rapelo o no, pero lo que Guajira hizo hoy en la prueba deja mucho que decir como competidora. ¿Qué es para lo que finalmente está Nala? Porque Alfa se demoró eternidades en subir la caja por la ladera y estoy muy segura que si Guajira no se ponía de tramposa y a jugar sucio Betta ganaba hoy. Guajira excusándose de que se metió por el carril de Betta porque Alfa iba por el de Gama, si para cuando llegaron al obstáculo ya Alfa iba saliendo, caso contrario a Betta que apenas iban a entrar y ella se atravesó y se metió antes para ir frenándolos. Ya caía mal, pero ahora cae peor. Gama apoyó a Guajira en lo que hizo, al único que vi medio serio fue a Kabum, pero no se atreve a decirle nada a la Guajira. Por otro lado May también soltó su veneno contra Juli porque le tiene rabia desde la comida, ya que supere eso y pase la página. A mi parecer la Guajira le tiene rabia y envidia a Juli, hay una frase que dice por allí que a veces las personas envidian hasta Toulouse y no nos vamos a echar mentiras. Guajira puede ser muy bonita, pero a ningún hombre del desafío le ha traído ella, porque su actitud y lo que refleja no deja ver su belleza, por eso se agarra hasta de la vida personal de la otra. Para mi que algún interés tiene en rape lo que anda destilando todo ese veneno. Ahora echarle toda la culpa al flaco también me parece muy mal del equipo. Todos lo hicieron mal porque agarrarla solo contra ese pobre pelado. El capítulo de hoy, deja varias cosas claras. Gamma empieza a compenetrarse como equipo y a demostrar superioridad incluso en lo box donde flaquea. Alpha sigue teniendo algunas de las fichas más fuertes del desafío. Rappelo, y Sensei que se perfila como claro ganador. Además demuestra que cuando el hambre toca la puerta, el amor sale por la ventana, las derrotas ya les pasan factura ni no son el equipo unido que creían. Se empieza a oficializar la supuesta lesión de Bogdan, y se da fuerza a las filtraciones que dicen que regresa Byron Beta tiene todo para perder. Y más que sus jugadores, es la mala comunicación, el mantenerse atacando, el no meterle estrategia a las pruebas, la receta del desastre, y si bien Sara no es la más fuerte, hoy si lo hizo mejor que Kat, que qué mujer tan problemática por Dios. Amanecerá y veremos, éxitos para todos. La zona de confort de Beta es culpar a Sara en cada derrota. Sara lo hizo más rápido que Kat y ella para tapar su lentitud empezó a criticar a Sara en la prueba. Lo mejor de este desafío son Sensei y a Ivan unos caballeros. Cualquiera de los dos que gane yo sería feliz. Gama debió sentenciar primero a JP o al insoportable de Bogdan. Neta no sabe perder. Cualquier cosa que pasa es saber cómo le echan la culpa a Sara y ella lo hizo bien. El capítulo de hoy estuvo cargado mucho contenido y claramente gira en torno de Guajira, así que diré unos puntos que para mí resaltaron. 1. Quiero ver a los gamma lovers justificando la actitud de Guajira, porque cuando alguien de otro equipo hace algo mal lo crucifican pero cuando es de gamma ahí aparecen las excusas y las justificaciones. 2. Lo que hizo Guajira no fue trampa, porque si no el juez la hubiese parado. 2. Lo que hizo Guajira.